No estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia, pero les quiero aclarar lo siguiente, a propios y extraños, si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme de todos los compañeros. Que no le quepa duda a nadie. No tengo miedo de ir preso. No tengo miedo, estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo que me maten, estoy dispuesto a dar la vida, si es necesario, por los trabajadores. No, déjemelo, déjemelo. No, no, déjemelo, no, no. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta, compañeros. Hay más de un millón y medio de pobres en este país. Lo ha multiplicado este gobierno y todavía quiere hacernos creer que lleva adelante políticas, que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira, compañero. Y quiero decirle al presidente una frase. Una frase, un premio Nobel mexicano, no recuerdo el nombre, pero decía así, toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria. Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!